¡Meow! ¡Liquita tu sistema nervioso! ¡Meow! ¡Meow! ¡Ah! ¡Hola, Bridget! ¿Estabas finalmente aclarando esos graves cargos de negligencia? Necesitas venir a recoger tu Pokémon del banco ahora. ¿Qué? ¿Por qué? ¡Te estás comiendo Pokébolas ocupadas! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso fue genial! ¡Esta vez probemos con un globo de agua! ¡Sí! ¿Qué te parece la noticia que hizo esta historia sobre el peligro de arrojar agua hirviendo en aire helado? Parece tan simple. La gente es estúpida. Continúa, creo que puedes aportar un poco más. Finalmente, un juego de Xbox One realmente divertido. ¡Oh, snap! ¡Pero qué! ¡Cerrar, cerrar! ¿Después? ¡Cerrar, cerrar! ¡Cerrar, cerrar! ¿Después? Kate, ven a limpiar tu mierda. Algunos de nosotros necesitamos la mesa para trabajos importantes. ¿Cómo hace esta demo para llegar a estar en tan malas condiciones? ¡Nines todavía! ¡Parece nuevo! ¡Oh cielos! ¡Un Sony Wii One! ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¡Abajo! ¡Suéltame! ¡Tengo que salvarlo! ¡Está sufriendo! ¡Veamos! Objetivo, máquina expendedora Ejecutar aplicación de hackeo ¡Vamos! ¡Función estúpido! ¡Pedazo de...! Oh bueno... Supongo que siempre puedo hackear un cajero automático para el dinero en efectivo Hmm... ¡Vieron Jenkins! ¿Sabes qué? Eso es realmente molesto Hmm... ¡Rayos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡La tengo! ¡Oh oh! ¡Eres mala! ¡Ya apestas al conducir! Lo siento, te juro que no le quise pegar ese brache a propósito ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Muah! 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 Hmm... ¡Muah! ¡Excel! ¡Un millón veintidós mil diez! ¡Ese es una gran cantidad de puntos de experiencia! Oh vamos, estúpido pedazo de moda en basura, ¿cuántas veces voy a tener que reiniciarte? Juro que haces esto solo para molestarme No puedo creer que no ganara Oh vamos, eres mejor deportista que eso Si, es solo que yo no esperaba tener la victoria arrebatada por mi enemigo ¿Poco tiempo antes? Allí está la línea de meta, espera, ¿qué es ese sonido? Me alegra que estés jugando finalmente Slime Rancher, pero podemos hablar de un nombre que escogiste ¿Por qué? ¿No crees que solo estás pidiendo problemas? Pero es gracioso Lo que sea, aquí hay un poco de dinero del juego para que puedas ir avanzando, atrapa ¿Qué? ¿Esa noche? ¿Al día siguiente? Buenos días Slime Skio ¿Cómo se han salido ustedes de su corral? ¡Nicol! ¡Los raptores están sueltos! Por un segundo creí que ibas a probar y comprar la mitad de la tienda Nah, ya posee la mayoría de los juegos que quiero Bueno, probablemente debería regresar a trabajar, tengo muchas cosas más que preparar ¿Necesitas alguna ayuda? Me siento un poco mal que ambos tomáramos gran parte de tu tiempo ¿Ambos? No pasa nada, todavía estoy haciendo inventario Y si algo termina perdiéndose, no quisiera que los dos fueran culpados Estaremos bien, Rick puede voltear sus bolsillos hacia afuera Y no es como si yo pudiera meter un juego en mi collar La moda de pelo de Kate es el mayor problema Su pelo de hecho arruinó una copia de Mario 3 No la arruiné, tuvimos que desarmar el cartucho para poder quitar todo el pelo Aún funcionaba después de eso, además no es como si tú mudases Chicos, realmente el escrito regresará al... No lo están escuchando, ¿cierto? Me pregunto si pagan el celular más cosas funcionan adultos No, sí me gustó Zootopia, es solo que es raro que no hubiera ningún reptil Y es por eso que se llama ficción Apuesto que harán malvados a los lagartos en la secuela al igual que en Thundercats ¿Kate? Dejaste caer tu... ¡Ah! Mira, una nueva tienda de juegos Es un poco difícil poder ver con un panel de vidrio en mi ojo Eso fue rápido Oh, ¿cómo entraron? Por la puerta de enfrente Soy Kate, ese es Rick, tienes una gran colección de juegos Soy Riley, pero la tienda no me pertenece, solo trabajo aquí Y en realidad no estamos abiertos aún Ni siquiera tengo el sistema de pago instalado ¿Entonces no puedo comprar nada? Bueno, supongo que podría hacer una lista en mi iPod y preguntarle a mi jefe para apartar ¿Qué es ese sonido? Creo que su cola está por hacerse nuclear Lo siento señor, pero eso es lo mejor que le puedo ofrecer por todo esto Hay listas en Ebay por mucho más No puedo utilizar listados no vendidos para establecer un precio base, nadie compra esos foros que son demasiado caros ¡Oh, genial! Un asanza con combos de Mario y de Juan, ese es un gran juego Ya ve, estos son juegos populares ¿No me estás ayudando? Creo que tengo como 40 de estos, los veo todo el tiempo y normalmente puedes conseguirlos por unos dólares Como sea, acabas de perder una gran venta Sentimos que no pudiéramos hacer negocios esta vez, diviértete vendiendo tus trazos dañados por el agua en Ebay Gracias, ese tipo estuvo discutiendo conmigo por 20 minutos No hay problema Tengo historias sobre poseer 40 copias de un juego Tú en realidad posees 40 copias de Mario Dark Souls, ¿no es cierto? Yo iba a convertirlos en un gabinete para poner el resto de mis juegos en NES ¡Suscríbete al canal!